Señoras y señores, Pau Donés. Muchas gracias. Bonito, usted me parece bonito. Muchas gracias, gracias por venir. Venga, está bien, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Pero cuéntame una cosa, ¿a ti qué te gusta? A mí, por de pronto me gusta estar aquí y me gustas tú. Muchas gracias. Y por eso estoy aquí. Mira que te quiero. Y además, sobre todo eso, me gusta la vida, me gusta disfrutar de lo mío, que es la música. Y nada, estoy encantadísimo de poder compartir este programa contigo. Y que me hayas invitado. Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso enorme. ¡Vámonos! ¡Eso! Que te vaya bonito Mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que siempre es de bueno Que te vaya bonito Que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Y decir Ser universal Eclipsando mis sueños Que Dios te protege la escena De tu soledad Yo me voy a aplastar Yo me voy a aplastar al campo O a la ría y a la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy a entreguer Me voy a vivir tranquila Sin pausa, pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero mi vida Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Luta, amor y fortuna Llevo todo en orden Salud pa' ver Amor pa' ser Fortuna pa' olvidar tu nombre Me marcha con la luna Donde el sol no se esconde Él me abriga el invierno Y allá me enciende mis noches Y tú quisiste ser universal Eclipsando mis sueños Que Dios te protege en la estela De tu soledad Yo me voy a aplastar al campo O a la ría y a la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy a ir entreguer Me voy a vivir tranquila Sin pausa, pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero mi vida Así que no vayas Que me voy a aplastar al campo O a la ría y a la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy a ir entreguer Me voy a vivir tranquila Sin pausa, pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero mi vida Así que no vayas Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy No, yo, no Pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Que pa' ti no estoy Y yo te dejo todo aquello que me diste Me llevo todo lo que di que no quisiste Me voy contenta, no tengo más que darte Me llevo todo lo que di que no cuidaste Yo pa' ti no estoy Pues mira Yo pa' ti si estoy Yo pa' ti no estoy Que pa' ti si estoy Yo pa' ti, yo pa' ti, yo ya yo ya 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 Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias.